Todos tenemos problemas Algunos son más simples como que te deje tu mujer O llevarte 7 materias a marzo O que tus vecinos no te dejen dormir O que tu familia te haga pasar vergüenza Tienen cara de boludo, pero así como lo ven Se clava 5 pajas por día También hay problemas más complejos Como que te extorsione un comisario corrupto O tener impotencia sexual O que te hagan bullying en la escuela Pero todos tranquilos, porque existe una solución Yo creo que vos tendrías que ir a ver un agente que yo conozco Yo conozco un grupo de personas que resolver Yo conozco unos amigos que solucionan problemas Yo conozco a alguien que te puede ayudar Yo conozco un grupo de personas que resuelve problemas Yo tengo cierto tipo de ayuda para ofrecerles Yo conozco una gente bárbara Resuelven problemas de cualquier tipo Entonces cuando la cosa se pone peluda Llegan ellos Por eso hoy, entre los resumos y nomás Número 100 Los simuladores Esta es la historia de cuatro tipos comunes Que por motivos desconocidos un día se juntaron Y pusieron una empresita que te resuelve problemas A través de simulacros Y ellos son Mario Santos, como el que arma los planes Él es viudo Amante de su país y enemigo del sistema y el progreso Y perdimos el cine Grand Splendid Una verdadera tragedia Gabriel Medina, como el que se encarga de las investigaciones Él es un ex periodista separado Que cuida mucho su aspecto personal Tiene un festiche con las señoras mayores Y es romántico y muy sensible No tolero ver estas criaturas encerradas Nacieron para estar libres Emilio Ravena, como el actor que se encarga de las personificaciones Él sabe hacer todo bien Juega al tenis, al pool, al bowling Y practica todo tipo de deportes cancheros Además, vive con tres mujeres La verdad es que son divinas Pero últimamente la fidelidad me está costando No tengo ganas de conocer otras mujeres Y Pablo Lampone, como que consigue las cosas A él lo abandonó en la germo Va a terapia, tiene un perro súper entrenado Y hace deportes extremos Aunque su problema más grande Es que le hacían bullying de chiquito Jampone, te agachaste y te la pongue Para ayudar a la gente Ellos hacen todo tipo de absurdos simulacros Desde fingir que son un grupo de vampiros Para evitar que se vende un geriátrico Hasta recrear una clínica de clonación de seres humanos Para que un tipo deje de acusar a su mujer Jenga Le gusta jugar al jenga Y a la hora de elaborar esos planes No tienen ningún problema de alterar la salud mental de las personas Haciéndoles creer que son intermediarios entre los nazis y los soviéticos O que tienen el poder de descifrar el canto de las ballenas O que le tiraron la goma a Paul McCartney Que en realidad era un carnicero más o menos parecido a Paul McCartney Al término del episodio, hola al señores Nada de eso importa Para los simuladores, el fin justifica a los medios Pero al fin y al cabo, les funciona Porque siempre te resuelven el problema Deben ser judíos, ¿eh? Porque la verdad es que es un negocio brillante La cagada es que si los contratás Tengan paz para toda la vida para laburar para ellos No importa la hora y el lugar Y a veces se hacen medio elogíes a la hora de pagarte Pero ellos también se meten en sus propios quilombos Como cuando un mafioso los obligó a sacar a su amigo de la cárcel Y tuvieron que engañar al director He quedado como un tarado, como un tarado O como cuando en el medio de una misión Se metieron a afanar un banco Tortuga marítima O como cuando a la Brigada B Los atraparon los del FBI Yo amo la cultura americana Quedó todos los muñequitos de la guerra de la galaxia No te conté quién es la Brigada B Son un par de clientes viejos que se quedaron laburando con ellos Y ellos son Bonelli, que lo ayudaron con un tipo al que le debía guita Banega, que lo ayudaron con otro tipo al que le debía guita Feller, que lo ayudaron cuando lo estaban por rajar de la empresa de la leche Y la asistente, que... Bueno, de él no se sabe cuándo apareció Y no hay mucha información ¿Qué aquilaste? La aventura del Poseidón Con Ernest Borneich y Hackman Si querés mirarla, la devolvés pañada a la pañada Eh, no tengo DVD También hay otros clientes que le dan una mano Como el chino, el negro, Satanás El sobrino de Satanás El culo del asado La mamá de Ravenna Mi hijo me dijo que no dijera nada No diga nada Betún y el señor Scotty Y yo no quiero meter más leña al fuego Pero a las cuatro me va a llegar un cargamento de zapallo Bueno, como te venía diciendo Ellos se meten en muchos quilomos Pero siempre salen airosos Porque son los chicos buenos Y si ellos son los buenos Significa que hay villanos Está este comisario corrupto Este usurero Este representante de modelos Más comúnmente llamado Bufarra, Bufarreta, Bufarrón, Sopapa, Comeniño, Pimentero, Bayoneta, Sacacorcho, Cucurucho, Banderino, Chupete Ey, no Y un montón de villanos más Pero los simuladores no solo logran engañarlos para que no juega más Sino que también les enseñan a ser buenas personas Dígale que dije yo Que con responsabilidad y trabajo Nada más que eso Aunque la aposta aposta Es que ninguno de esos está a la altura del villano Más villano del universo de los simuladores El malvado Milazo Si te dijeron que te fueras Te tenés que ir, boludito ¿Qué? Él era un representante de actores y actrices Que los cagaba a todos Pero los muchachos Le hicieron creer que iba a participar en un reality show ¡Vale, tiene fuerza! ¡Contra cualquiera amenaza! Y lo mandaron un año al medio del impenetrable ¿Cómo están amigos? Yo bien Buenas noches Pero después El tipo se dio cuenta que lo cagaron mal Y volvió dispuesto a vengarse de los simuladores Y ya no era Milazo Era Super Milazo ¿Querés pasar al confesionario? Así nos haces un peti Se pasó toda la segunda temporada Investigándolos junto a un simpático detective Estuviste un año en la selva Solo Hablándole a una cámara de televisión apagada Juntos descubrieron un montón de cosas sobre los muchachos Finalmente Dan con ellos Pero Milazo mata al detective Pero el detective Porque tenía chaleco Y después mata a los simuladores No se mueva por favor Todos quietos ¿Qué es lo que pasa acá? Usted también Milazo No, mentira Esto no hay que mostraros Los simuladores siempre están un paso adelante Le hacen creer al tipo Que todo eso fue una preparación Para tapar al mismísimo Osama Bin Laden Y el chabón Vuelve a caer como el más gil Y lo mandan a Afganistán nomás A atrapar a Bin Laden Sabes que este tipo te lo encuentra Milazo te mata a Bin Laden Y pim pam pum Chau Milazo Y según la escena perdida de Milazo encontrada recientemente por el grupo de asociación fanático de los simuladores Estuvo cerca de atraparlo Pero no todo es trabajo en la vida de los simuladores También tienen tiempo para irse de vacaciones Yo me tiro lampones Yo te saco del fomo Para festejar el día del amigo Si sos mi amigo Comprenderás las cosas que los demás no comprenden Para mi camaleón favorito Feliz día Gaby Gracias Gaby Para relajarse en el jacuzzi ¿Quién fue? ¿Qué cosa? Alguien me pechicó la cola Y para ir al zoológico a escribir poemas Oh cruentas serpientes Ustedes sí merecen la prisión Pues me enteré recientemente Que sus presas no matan por hambre Sino por diversión Y también para protagonizar todos los momentos musicales posibles Y cada... ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! Aunque sin dudas el mejor es este Sueñan los niños En la juguetería De nuestro amigo El señor Simón Y todo marchaba lo más bien Hasta que un día Lampones decide abandonar el grupo Porque se enamoró Entonces los simuladores Después de una emotiva declaración de amor Deciden separarse para siempre Para mí esto es un baldazo de agua fría ¿En verano o en invierno? No es lo mismo En otoño Y se despiden nomás Para no volver a verse nunca más Dejando en la televisión y en nuestros corazones Un vacío tan grande Que a pesar de que pasaron 15 años No pudo llenar ningún otro programa Y sí No era perfecta Los carteres de los bancos se volaban Los patrulleros eran peullo con calcomanías Y cada tanto se veía un micrófono Aunque mi aparición de micrófono favorita Es esta Pero ahora sí Fue la mejor serie que tuvo la televisión argentina Y nos dejó infinidad de momentos Que nos hicieron muy felices Lo lamento Hay chicos en juego Yo no pude ir en contra de mis principios Te amo, Ravenna O Kennedy A ver, ¿qué pasó con Kennedy? ¿Quién lo mató? Yo sonó Vittu Andolini E cuesto perte 73 años Y todavía se me agarrota la toronja Te amo, Santos Y hoy es 25 de mayo ¿Se puede saber por qué demonios no lleva puesta una carapela? ¿Vos lees música, Lampone? Y vos, Lampone Mirá que sos tarado, ¿eh? Las habilidades emotivas no resueltas Siempre lo mismo Son verdaderas trabas emocionales para cumplir con los objetivos de la vida social Te amo, Lampone Enrique, 55 años bien llevados Es presidente de una empresa de turismo Y trabaja fundamentalmente con Europa, Estados Unidos y el cariño Siempre lo mismo Siempre poniéndote donde te la van a poner Mirá Y entubarle la garloja hasta la garganta Igual me superas A mi chora del tamaño Ah, bueno, mueve Entonces metete tu cumpleaños en el orto, pelotudo Y si nos queremos tanto ¿Por qué tenemos que dejar de trabajar juntos? Es lo que nos preguntamos todos, Medina Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esto fue los simuladores resumidos Así nomás Nos vendría muy bien que nos pegues una me gusteada Y una suscribida Y una retuiteada Y una instagrameada Y esas cosas Gracias por acompañarnos en estos 100 resúmenes Espero que nos sigan acompañando en los próximos 100 Si es que hay Hasta la semana que viene Buenas noches Besitos, besitos, chao, chao Me pareció una cagada